Saludos amigos deportistas, estamos aquí en Culto Deportes con Julio, y para mí es un gran honor volver a estar con esta distinguida atleta joven puertorriqueña, Valeria Colón Maldonado. Valeria, un saludo a nuestra gente. Saludos, gente de Culto Deportes, muchas gracias Julio por la invitación. Bueno, la última vez que te entrevisté, ha pasado un tiempito, y hay veces que la gente piensa que los deportistas jóvenes como tú, de mucho valor, de mucho talento, pues no pasan también por dificultades, a veces piensan que solamente son los aletas veteranos. Este año hubo unas cuantas dificultades en tu salud, quizás no tuviste las mejores marcas, cuéntame esa experiencia. Pues realmente este año, esta temporada, no fue fácil debido a muchas dificultades que tuve dentro de ellas dificultades en cuanto a motivación, pues salud mental, hubo frustración. También, pues los tiempos no fueron los mejores al principio de la temporada, pero seguimos adelante y gracias a Dios todo terminó súper bien. Hubo algo interesante, ha habido algo interesante en tu carrera. Además de esta aventura, eres muy atrevida. Eres muy atrevida porque tú, en los 400 metros, 200 metros, no hay eventos de velocidad con fondo, pues te habías destacado en una forma tremenda, pero pruebas entonces con carrera de 100 metros, que técnicamente es diferente, tienes que tener una salida explosiva, no hay mucho tiempo en la mente para decir, ahora hago esto, hago lo otro. ¿Cómo fue esa transición? ¿Y cómo fue tu experiencia con los 100 metros? Wow, realmente no fue fácil, no fue fácil porque la técnica de carrera del 400 metros y el 100 metros es bien diferente, ya que en el 400 metros, pues a pesar de que también es una carrera de velocidad, al ser más larga, pues el braseo, la zancada, en sí, la salida, todo es bien diferente al que el 100 metros, porque el 100 metros, al ser tan corto, pues la salida tiene que ser mucho más explosiva, el braseo mucho más rápido y mucho más corto. Y hacer esa transición y poder bregar con mis pensamientos, pues no fue fácil, pero se pudo. Quiero decirte que mi amigo, Héctor Elcano Amin, le salieron más canas de las que tenía, pero tuvo que también trabajar y ajustarse a ese cambio también que estaba dentro de ti. Bueno, empezaste más del año, tuviste dificultades, pero terminaste siendo nuestra campeona nacional 18 en 200 metros. Cuéntame esa experiencia en las nacionales. Guau, pues fue algo impresionante y más que todo inolvidable por la manera en la que pasaron pues las carreras, la sensación. En el momento sí hubo miedo por todas las dificultades que había tenido anteriormente en la temporada, en esta temporada y en la pasada también, pero salimos adelante, salimos adelante y dejándole todo en las manos a Dios, todo surge, todo sale como Él quiere y así me invito pues. Valeria, ahora que mencionaste a Dios, también tengo la información de que tú has sido una muchacha de mucha fe, siempre has sido una muchacha muy buena, obediente a tus padres, pero que a pesar de eso también has tenido un acercamiento un poquito más íntimo con el Señor. Te di predicar la palabra del Señor en ese tema de los últimos 100 metros. Los últimos minutos de esta entrevista, yo quiero que tú le hables a la juventud. Hay veces que la juventud piensa que como es joven, pues le quedan muchos años de vida y todo va a ir bien. Lamentablemente, tú sabes que perdimos una letra de la Universidad Interamericana en un accidente hace poco, me imagino que a ti como compañera te dolió mucho, ¿verdad? O sea que esas cosas, Valeria, vienen a la vida, tú tengas 10, 12, 15, 20, 50, 60, 80 años. Y yo quiero que hagas un resumen corto de ese mensaje espiritual de los últimos 100 metros, Valeria. Pues para mí, los últimos 100 metros, hablando espiritualmente, hablando en cuanto a tu carrera deportiva y hablando también en cuanto a tu vida personal, son muy importantes. Son muy importantes porque los últimos 100 metros, yo que soy una corredora de 400 metros, son los más difíciles. Son los más difíciles, pero son los más importantes. Porque ahí es donde tú tienes que trabajar con tu mente y decir, no, a mí el miedo, el cansancio no me va a ganar. Yo voy a llegar a la meta porque yo trabajé para esto. Y así mismo es, en la vida uno pasa por muchos procesos, muchas dificultades, pero eso que te forma, te forma y gracias a esa formación es que puedes conseguir la victoria. Valeria, gracias por la oportunidad. Antes de irnos, ¿dónde estás estudiando? Y si ya tienes acercamiento a algunas instituciones a nivel universitario. Pues ahora mismo estoy estudiando en el Colegio Balbanera. Ya voy para mi último año de high school, voy para cuarto año. Y pues aún en cuanto a los acercamientos, no he llegado a eso, pero próximamente estaremos entonces con los trámites universitarios. Sí, que la vemos, la vamos a ver representando nuestra patria. Estamos aquí en el Parque de Bombas Histórico. Aquí vemos la foto, la pintura de los héroes de la ciudad de Ponce, los héroes del polvorín que entregaron alma, vida y corazón para salvar nuestra ciudad. Gracias, Valeria. Vamos a pedirle a nuestra técnica, que es la distinguida madre de Valeria, que nos haga una vista aquí, que el Parque de Bombas quedó hermoso. Así que invitamos a todos a venir a Ponce, este histórico centenario Parque de Bombas de Ponce. Gracias, Valeria. Bendiciones. Gracias a ti, bendiciones. Te agradezco. Gracias. Y es pasivo. Gracias.